¡Vamos a jugar! ¡Sí, Charlie! Conoce a Charlie, mi robot interactivo. El nuevo camión que juega y platica contigo. ¡Mueve su palanca! ¡Sí, podemos lograrlo! ¡Vacía la carga! ¡Vamos por más! Tiene 47 diferentes frases y se ríe contigo. Diviértete con Charlie, mi robot interactivo. Tonka, transporta el poder de tu imaginación de Hasbro.